¿Por qué no? Ajá, yo también quiero probar los otros mapas Que pasan de verga No mames, tengo un nuevo me gusta en mi página que no manejo, ¿qué pedo? ¿Eh? Tengo más, tengo 40 me gusta en mi página de Miguel D. Luffy Ay, qué es, o mames No mames, van subiendo, yo ya ni subo nada, güey ¿En tu página? ¿Pero qué página? Oh, tengo una página de canal, güey ¿Por qué? No, güey, del canal de YouTube Ah, pues está bien Yo no, porque sé que nada más tendría como a ti Ahorita mi actual noviecita y ahí va Pues yo tenía 20, güey, ya subieron 20 en... Dos veces, creo Para mí es un chingo, güey Ay, no, 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 no Odio que haces a tesoro Ay, no salen hasta la chingada Acuérdate que sí, ya se pone buano Oye, pero ya pagamos este, güey ¿Te acuerdas? Sí, güey Pero no sé qué probabilidades tengamos de que nos toque otra vez el mismo de brutos, güey No me bajaron a mí Oye, no chingues ¿Viste lo que me hicieron? Iba yo subiéndome con un vergazo y me bajan del vergazo Toma, hijo de perro Pichujetes Voy a caer Voy a caer Vamos a ver mamá, vamos a borrar Y las putas espadas Voy a cargar la virga Yo también voy a caer Aguanta, déjame recuperar Yo no puedo agarrar esta madre Pip ¡Oh, qué pedo! ¿Por qué no puedo agarrarlo? ¡No mameswah! Pien Bye Ahí va, tio Me saya defario, pero troubles ayudándo la mamá me voy a volver a caer, no me jodan uy hijo de la chingada, no 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 mames ah hijo de si es de este lado, cambia tu izquierda todavía podrías cambiar tu izquierda ay no mames, aparecieron al lado mio yo voy a la izquierda, voy a la derecha nos acaba el tiempo voy 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 asedio caro asedio wey asedio wey no has visto ese capitulo de clarence ah bueno hay la serie clarence hay un capitulo donde un wey que se llama belson o belson tiene un como un intento de wey o de no se, es algo el chiste es que se llama cia no es como cuando lo enciende el juego dice Hace vida ¿Dónde la chingada? Ese güey cubre el otro lado y yo chingada Mami son un putero de acá Aquí tengo más güey Vienen cuatro Bueno, yo tengo estos Dale, yo estoy contigo otra vez Listo No fui yo, pero gracias Jajaja Nada Oh, costum El fossa me gusta más Me gusta estar aquí abajo Si, es un buen lugar Bruto Ahí viene mi plancha Vienen otros Te ayudo con el bruto Gracias Atrás de los otros Y el otro, vamos ¿Dónde está? No mami No está en el otro lado Voy para allá, voy para allá Me están encorrelando demasiado Si la tiene aquí Aceria Aceria Río Oh mira puntitos azules Sonidos ¿Cómo toca? De este lado Ya te acuerdas de esta parte Pinche culero, no se espero Ya viene el wey ¡No mames! Dispara ese culero que es el que traen Se acabo Voy a caer Y viene un ca... Hijo de su puta madre ¡No! Hacemos como los espartanos Los mantenemos aquí abajo Mientras no se suban ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! 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 Solo pistolas y ataque cuerpo a cuerpo De este lado entonces Por las cuerdas ¡Ajá! Pero me necesito otra pistola Agarwal agarwal no me falles ahora ¡No! 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 O paso de este lado Necesito que es por uno y yo caigo por el otro ¿Listo? ¡Se hay tan blindados! ¡Vivindados! ¡Ajá! ¡Me desví de cuesta! ¡Goy! ¿Cómo quieren que hagamos ataques Pero por ejemplo si están blindados? ¡Ya hay uno! ¡No hay uno! ¡Ya hay uno! ¡Oh! ¡No hay uno! ¡No hay uno! Ve por el, ve por el, ve por el, ve por el, ve por el. Buena. Creo que no voy a dispararle a los blindados por que tanto. Voy por el. ¿Vas por el? Voy por el. Te cobro. Puta madre, me cambió el arma, no vas a asustar. No me hace. Ahí está. Tu huevo cayó. Coger. No mames. Queda uno, güey. Salta en cuerda, aquí tengo uno. Salta en cuerda, aquí tengo uno. Espérame, espérame. Yo estoy. Vamos a matar a otro. Ya lo tengo. Listo. No, no he muerto, güey. No mames. Pues ya maté a uno. Mejor están marcados. Pero era. Ah, sí es cierto, me faltó un marcado. Uy, creo que agarró una que no era. Están bien desmarcados, güey, qué pedo. No. ¿Qué? ¡Quítate! Ah, nomás me está haciendo el bien demarcado y yo no tengo bala. ¡No puedo ir! ¡Mentira! Mentira Está en el medio Ahí tiene, perfecto Eso es Toño Otra vez, solo pistolas y ataque cuerpo a cuerpo Ay, mi gatita está bien jetona, mira donde está No te me derrites wey Ay, es que me está ablandando con sus patitas Y está como que acostada a un lado de mi Y en mi pierna me está ablandando mi pierna Pero así suavecito Son blindados otra vez Ah, son blindados No mames No, aquí hay uno libre Esparta perro Este es esparta Y me salió el ¿Cómo se llama? La moneda de trompazo Jajaja Ay, ahorita que quiero grabarla Estoy jugando y no puedo Quiero grabarla Quiero que veas como me Me suavita No mames No mames, lo equivoqué Ay, lo mío No mames No mames, que verga me agarraron entre los dos No mames Déjame esconder Aquí estoy Creo que si me operan creo No mames No mames, que verga me agarraron Sí, que verga me agarraron Pongo a cubierto nada más No mames, pendejo Ya valió verde él también Ay, güey Eso sí No, así no se hacen Corre, corre, corre Long flyer curando, güey Me gusta la habilidad, güey, porque puedo curarte mientras te reanimo Digo, disparar mientras te reanimo Ay, me sigues suavizando, mi nena Voy a llorar Ascendió otra vez Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Ese culero se va a meter antes de que nosotros entremos Hijo de puta Tras de nosotros Joder, eso pinche madre Gracias, man, bicho Esto es el culero de los Ahí está, ahí está No mames, me hice disparos con lag, güey No mames Estoy por los de atrás No checo por el general de un perro No mames Voy pa' allá No mames No doli madres No doli madres No doli madres Hijo de puta No mames Uff Ya se la cuento Ya se ni la cuento Ah Hombre, madre, cago Aquí hay unos de cohetes Tómalo No, está Uy, lanza patata A huevo Si, lanza patata Si, lanza patata Vente para acá Esa de este igual está chida, ¿no? Que te dan un poquito de rara Hay unos de cohetes Tiro más Un tiro más Bruto No, no, no No, no, no No, no Tiro más Bruto No, no No, no No, no Tiro más Bruto ¿Qué dices? ¿Eso era el potente? ¡No mames! ¡Tiene lo bueno, copa! ¡No mames, copa! ¡No mames, copa! ¡Eyeryx! ¡Barroc! Me da tome a alguien, tómela ¡Cámara, yo voy por el otro! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No mames, ya me quedé sin taca, taca! ¡Aquí viene el taca, taca mayor! ¡Ah, no mames! ¡Madres! ¡Madres! ¡Bruto con China, no! ¡Bruto con China, no! ¡Mévete, muévete! ¡Adiós, chiquito! ¡No mames! ¡Hola, les putos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encantó esa, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos bien chidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos formando, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Límite de tiempo, wey! ¡Yabal de verga! ¡Indra, límite de tiempo! ¡Por aquí estábamos bien! ¡Por aquí estábamos bien, no! ¡Ah, ya voy contigo! ¡Sí, ya voy atrás de ti! ¡Lento, pero, wey! ¡Quédate! ¡Quédate un poquito atrás, wey! ¡No mames! ¡Están aquí formados, wey! ¡Ahora sí, esto es Sparta! ¡Ah, no mames! ¡Se mamó! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No mames! ¡Ya puedo volver a agarrarla, wey! ¡Qué pedo! ¡Ah, ya puedo! ¡Uy, chale, he fin dicho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Mirio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Espera, espera, espera! ¡Venga! 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 no es un macho o harbinger, pero ahí está si, ya cayó harbinger harbinger vale, pesador que harbinger tomada no mames, no mames vamonos oh trató de cubrir esto, pero a huevos a un pude si si aquí hay una aquí hay una rx tryhard es que tengo lanzapatatas me sirve más granadas, regeneración de indra madre, eso fue bueno es asedio wey, pícate el fundillo chingues de madre bruto no mames no mames aparece a mi lado wey uuuh no 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 si otra vez el de los 3 brutos matas un bruto te sale otro bruto matas dos brutos, te salen tres brutos es un poder hut ya me cae un bruto vean no 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 ¡No! ¡Bowler! ¡No mames! ¡Esto es muy caro! Está teniendo el perro. Ya llegaron los dos grupos. Tengo un cazador aquí conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya cayó! ¡Píjate, amigo! ¡Muevo! ¡Tengo que pegar uno! ¡Voy contigo! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Ya no tengo vida! ¡Ya no tengo vida! ¡Ya no tengo vida! ¡Ya entró el grupo! ¡Chinche, chico! ¡No mames! ¡No mames! Es que no sé, es más difícil, güey. Hace falta un dorado. Ok, voy a comprar uno. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Uy, no mames! ¡Casi se mete! ¡Casi se mete! ¡Ya estoy pido! ¡Casi se mete! ¡Yo metido con Chintamoni. Y voy a poner Fabi yo! ¡Ay, pendejo! ¡Ha ahora tengo... No, tengo lanzapatatas. Con esta me... Quedo, voy a ponerme otra. Es que ese rato me sirvieron bien chido. La combinas con... ni nada si no, manches. ¡Este culero ya le metí! ¡Corre, Miguel! ¡Core, corre! ¡Corre, corre! ¡Cópez esto, autón! ¡Muevo! ¡Muevo! piquete el fundillo pinche mono hijo de puta mames aparecio adentro ya lo vi es como tener un Javi joder mami me quito ir por arriba a alguien o otro no 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 van cada vez contigo si contigo de ahi no mames que pedo donde me disparan no se wey Aquí tengo el bruto También tengo un bruto de este lado ¿Quién ocupa primero el Dorito? ¿O tú o yo? No, yo no tengo Dorito, yo tengo Chintamani Ok, ya que entre más al área de enemigos Tengo un cazador de este lado Voy para allá Y varios enemigos que me han sido Y tenemos otro atrás Uy, estoy demasiado herido Dale Voy a caer Tengo Es hora del Dorito Másalo, másalo Másalo que tengo un cazador Más me mataré, que mal pedo Másalo que salió al lado mío Pícate el pute No mames, estoy por bruto aquí Auxilio No mames, caí Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Ahí van Uff Pero es que yo, creo que yo No puedo meterme No puedo meterme No mames, me diste lado fuego, cabrón Auxilio No, 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 no No, 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 no No me sigo Ya caí güey Voy por más, aguanten Vamos, vamos, vamos Vamos cazador, vamos cazador Ay, yo los vi No mames, aquí los tengo Otra voz No mames, también yo Ni pedo, tengo que seguir corriendo Hijo de su puta madre Ya no tengo barro para eliminar O no si todavía tengo como si tenía No aguantame, tengo un cazador detrás mío Me van a tener una venta a la cura Me van a bajar Te dije Ahora Estoy listo Lejano este huevo Uno menos Falta otro Ahí está papá Lleguen Oh si, Kribosky ven 3 ven con papá Esto fue bueno Ya está Ah Esto, mamame, se puso perro indifícil Si Buen momento para mensaje Si, que es que Sin embargo Lo que es de nuevo Vamos a ver No 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 Gracias.